En una tarde fresca que se hizo noche y en plena avenida circunvalación de la colonia Morelos, cientos de familias disfrutaron el concierto Tu Orquesta en Tepito. Niños, mamás, papás y abuelitos escucharon, gozaron, aplaudieron y hasta bailaron el muy mexicano y variado repertorio de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigida por Eduardo Álvarez. El programa de esta filarmónica que cumple 45 años de vida, consistió en siete piezas musicales. Popurrí de Mambo de Damaso Pérez Prado y Eugenio Tusain, Dios Nunca Muere de Macedonio Alcalá y Luis Manuel Saloma, Danzón Número 2 de Arturo Márquez, Guapango de José Pablo Moncayo y El Sinaloense de Severiano Briseño y Manuel Enríquez. El Guapango de Moncayo sorprendió a los espectadores y recibió una gran ovación. Gabriela de la colonia Morelos y su amigo Martín de Polonia pidieron más conciertos como este. Deberían de traer más eventos culturales. Muy bien, me gustó el concierto. Doña Guadalupe bailó danzón desde su asiento. Su hijo Germán nunca había visto algo así. Bien hermoso, bien bonito. ¿Se paró a bailar el danzón? Pues sentada. Sentada, ¿va? No, aquí casi no, pero estuvo bien que lo hayan elaborado. Sí, claro. Hoy casi no se ve esto. Tras hora y media de concierto y a pesar del pronóstico de lluvia, el clima fue bondadoso con el público, que se fue con imágenes en su celular, una gran sonrisa en la cara y el corazón alegre. Con imágenes de Carlos Alberto Rodríguez con uno, Gustavo Castillo.